Bueno, y damos seguimiento al desarrollo de las elecciones para la escogencia del nuevo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Ahora hacemos contacto nuevamente con nuestra compañera Yanela Pimentel, que se encuentra en el centro de cómputo. Adelante, Yanela. Buenas noches. Así es, gracias. Muy buenas noches. Y todavía la comisión que organizó estas elecciones, el Colegio de Abogados, está en el conteo de los votos. Pero para más información acerca de este tema, tenemos con nosotros al candidato a la presidencia de este gremio, Harold Echavarría, quien nos dará más detalles de la etapa en la que se encuentra el proceso en estos momentos. Buenas noches, Harold. Sí, muy buenas noches. Y muy buenas noches a ese público televidente que le sigue. En realidad, la actualidad, el proceso electoral ya se encuentra en su etapa final, que es el conteo de todas y cada una de las actas electorales que se basaron en las mesas donde se llevaron a cabo las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana en el día de hoy. Estamos esperando, cuestión de horas, de que ya empiecen a emitirse lo que son los resultados. Recuerda que se va a seleccionar tanto el próximo presidente del Colegio de Abogados, así como los secretarios generales de cada seccionar que tiene el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Se reportaron irregularidades en el transcurso de las votaciones. Así es, claro que sí. Nosotros incluso hicimos uso de nuestros derechos y notificamos a la Comisión Electoral de ciertas irregularidades que nosotros y nuestros delegados nos pudieron informar a tiempo, como por ejemplo la falta de boletas en algunas mesas, dilocancia en lo que es el padrón electoral y el número de votantes que habían en algunas mesas, y mesas electorales que a última hora fueron movidas de lugar sin previa notificación ni consentimiento de los candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados, lo cual nosotros entendemos que eran falta totalmente grave. Nosotros le dimos, emplazamos a la Comisión Electoral para que en una hora nos diera a conocer cuál era la situación y si tenían conocimiento de esta situación, no recibimos respuesta en el día de hoy. Puede ser que de nosotros no recibir respuesta más adelante puedan ser impugnadas las presentes elecciones del Colegio de Abogados. Así es. Surún Hernández ahora mismo nos informa que se está dando como ganador del Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Mira, no es que él se dé ganador o no, sino es en base a las irregularidades que nosotros observamos en el día de hoy, irregularidades malsanas provocadas a dredes. ¿Por quién? No te puedo decir. Pero lamentablemente tenemos una comisión de entrada viciada, que nosotros desconocemos su origen. Se hace un reclamento a vapor que de igual forma se dio a conocer semana antes de las elecciones. Todavía está la fecha que de las alianzas que se hicieron nosotros desconocemos cuáles son. Y nosotros vamos a un terreno de pelea, a una batalla sin las almas adecuadas. No estamos en condiciones de parte, ya sea Surún, ya sea quien sea mañana electo, nosotros estamos en condiciones de impugnar las elecciones del Colegio de Abogados. Así es. Gracias a Harold El Chavarría, candidato a presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Por el momento es toda la información. Ahora retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias a nuestra compañera Yanira Pimentel por este contacto nuevamente en vivo desde el local donde se cuentan los votos para la escogencia del nuevo presidente del Colegio Dominicano de Abogados.